El parque del barrio El Mora lució pequeño para una versión más del mercado campesino de Montería que tuvo varias novedades entre esas, el suizo de Ñame. Me encuentro con Pedro Tamara en el mercado campesino que organiza la alcaldía de Montería. Él es un agricultor de Santa Clara, un corregimiento de la margen izquierda, con una novedad. Suizo de Ñame, no de papa. La materia prima del suizo es la papa, pero en esta ocasión este campesino cambió esa materia prima por Ñame, Ñame que cultiva en su parcela, esa es la preparación, vea. Novedad en el mercado campesino, suizo a base de Ñame. Fueron 30 comerciantes los que se dieron cita, entre esos Pedro Tamara, el campesino que se inventó, el suizo de Ñame. Nosotros como campesinos estábamos produciendo Ñame, podíamos reemplazar la papa por el Ñame, como así fue, diamante y criollo, de ambos se pueden hacer. En estos momentos estoy utilizando el diamante, que está en furor en estos momentos, pero igual, el criollo y el diamante da igual. Entonces a raíz de eso vi que claro que había la oportunidad y que era un producto que sacábamos de la región. También hubo exposiciones de productos lácteos, hechos sin ningún aditivo químico. Tenemos esta novedad de queso, que es un tipo de queso mozzarella, enriquecido con finas hierbas. Tenemos con chile, con orégano, con bocadillo y nuestro producto estrella, arepitas de maíz blanco nativo, rellenas de queso mozzarella. El alcalde Carlos Rodongoite Azaní mostró su satisfacción por la masiva acogida que tuvo el evento. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad, además del espaldarazo que le dan a las asociaciones, a las mujeres, a las madres que a veces a jugar campesinas. Desde muy temprano no había transcurrido una hora y ya muchos estaban buscando nuevos inventarios porque se les habían agotado, ya habían vendido lo que habían traído inicialmente. Y eso es un gran espaldarazo de la ciudadanía, no solo al gobierno de la gente, sino a cada campesino, hombre y mujer, que labora, que se madruga, que no pierde la fe y la esperanza en el campo monteriano. 30 expositores que de manera organizada con el equipo de gobierno, la Secretaría de Planeación, haciendo ese gran trabajo. En el mercado campesino se ofrecieron productos tradicionales de la canasta familiar, pero también dulces típicos de la región.